El arzobispo mayor de la iglesia católica griega ucraniana del rito bizantino, Sviatoslav Shevchuk, fue elegido para el cargo y entronizado el 27 de marzo de 2011 por el entonces Papa Benedicto XVI. La máxima jerarquía de la iglesia ucraniana está realizando una visita pastoral a la heparquía de la República Argentina y tendrá también epicentro en Misiones y Encarnación Paraguay. El patriarca Shevchuk arribará el miércoles 22 de marzo, al día siguiente jueves 23 de marzo a la mañana realizará una visita protocolar al gobernador Hugo Pasalacua y a las 20 en la parroquia San Bladimiro participará de un encuentro con la comunidad. El viernes 24 a las 9 mantendrá un encuentro con religiosas, religiosos y el clero local para luego trasladarse a Leandro N. Alem a las 19 para realizar similar actividad. El sábado en apóstoles presidirá la ordenación presbiteral del diácono Marcelo Klecailo y luego a las 20 en posadas estará al frente de la divina liturgia. El domingo a la mañana visitará a la comunidad de la iglesia ucraniana de Encarnación y a la tarde estará en Noverá. Monseñor Daniel Kosilinsky Neto, obispo de Parca para ucranianos católicos en la Argentina, dijo que la visita de la máxima autoridad de la iglesia está cargada de esperanzas con la misión pastoral. Monseñor Shiatuslaw Svishchuk, que es el arzobispo mayor de toda la iglesia ucraniana dispersa en el mundo, porque hoy la iglesia ucraniana está centralizada en Ucrania con su sed en la ciudad de Kiev, en la capital de Ucrania. Viene en misión pastoral, viene para entrar en contacto con el pueblo, porque Monseñor Shiatuslaw, en el tiempo de su juventud, estudió durante dos años en Buenos Aires y después vino en el final de 2009 como obispo auxiliar para la heparquía de Buenos Aires, de los ucranianos en Argentina. Y en 2011 fue elegido como arzobispo mayor de toda la iglesia ucraniana en el mundo. O sea, es la máxima autoridad de la iglesia ucraniana.